¡Hola youtubers y futuros youtubers! ¿Te gustaría que tus videos reciban más visitas? Pues hoy te enseñaré cómo he obtenido más de 4 millones de visualizaciones en mi canal principal en poco tiempo. Todos los datos mostrados son de mi canal principal, el cual podrás encontrar en la descripción y en el primer comentario. Anteriormente te enseñé cómo elegir los mejores títulos para que tus videos aparezcan en los primeros lugares. Si no lo has visto, aquí te dejo la tarjeta. Pero hoy aprenderás a usar un recurso que nos ayudará a recibir más visitas y me refiero a las etiquetas. Esto es algo que mucha gente conoce pero que muy pocos saben usar correctamente, ya que usan términos de una sola palabra y muchas veces ni siquiera han estudiado cuánta competencia tienen y por lo tanto sus videos se quedan en el olvido. Pero no te preocupes, ya que hoy te mostraré el proceso completo que uso para crear las etiquetas de mis videos y para esto vamos a hacer uso de dos herramientas muy importantes. Si tienes PC podrás usar VidaIQ y si es desde Android puedes usar TubeBuddy, ya que las funciones son muy parecidas. En el video anterior te hablé de estas herramientas y cómo instalarlas. Aquí arriba encontrarás la tarjeta para que vayas a verlo. Yo usaré como ejemplo este video, así que si lo estás viendo significa que las etiquetas han funcionado. Lo primero que haremos es decidir la temática de nuestro video. Yo, por ejemplo, intento enseñarte cómo poner etiquetas en YouTube, así que escribiré ese término para saber si es algo que la gente está buscando y cuánta competencia tiene este tipo de videos. Si ya tenemos instalado VidaIQ, se mostrará esta barra lateral y aquí nos indica que es una buena idea hablar de este tema, ya que tiene un buen volumen de búsqueda y su competencia es baja. Eso significa que poca gente está hablando de este tema en específico. Una vez que sabemos esto, vamos a comenzar a elegir nuestras etiquetas y lo haremos de cuatro formas distintas. Te recomiendo crear un blog de notas donde vayas anotando todas las etiquetas que encontremos para que el proceso sea más rápido. Etiquetas de videos populares Estas son las etiquetas más sencillas de encontrar, ya que son las que usaron los canales que aparecen en las primeras posiciones. Estos datos te los muestra VidaIQ. Si a ti no te aparecen, solo tienes que dar clic en este botón y listo. Ahora lo único que haremos será copiar y pegar en nuestro blog de notas algunas de estas etiquetas y de preferencia las que tengan mayor relación con nuestro video. Etiquetas por volumen de búsqueda Estas las elegiremos por la cantidad de búsquedas mensuales que tienen. Y para conocer estos datos, lo que haremos será dar clic en cualquiera de las etiquetas de los videos populares y eso nos abrirá un nuevo navegador donde podremos ver esta información. Por ejemplo, este término tiene bastantes búsquedas y aunque la competencia dice que es baja, si somos un canal muy pequeño, será difícil aparecer en los primeros lugares. Mi recomendación es usar etiquetas que tengan una cantidad de búsqueda baja, ya que son más fáciles de posicionar. Además, aquí te muestra palabras clave relacionadas, las cuales son etiquetas similares a nuestro término de búsqueda. Y lo que haremos es copiar y pegar en nuestro blog de notas todas aquellas que tengan bajo nivel de búsqueda y competencia. Etiquetas intuitivas Aquí debemos usar un poco el sentido común y entender que mucha gente busca las mismas cosas de formas distintas. Buscaremos sinónimos o frases similares al tema de nuestro video. Yo, por ejemplo, en lugar de usar la palabra etiquetas, puedo sustituir por tags o palabras clave. Si tu video, por ejemplo, habla sobre autos, puedes usar etiquetas que contengan esa palabra, pero también puedes sustituirla por coche, carro, etc. Otro consejo muy efectivo es usar etiquetas escritas incorrectamente. Por ejemplo, si tu video es sobre Fortnite, muchos no saben cómo se escribe y lo buscan tal como se escucha. Te sorprenderías de saber cuánta gente lo busca de esta manera. Etiquetas recomendadas Estas las elegiremos al momento de subir nuestro video. Después de colocar el título y descripción, vamos a copiar y pegar las etiquetas que hemos investigado previamente. Al hacer esto, VidaIQ y TubeBuddy analizarán estos datos y nos harán recomendaciones de etiquetas similares o que tienen alguna relación con nuestro tema y que nos pueden ayudar a posicionar. Ahora simplemente daremos clic para agregarlas y listo. Una vez que hemos publicado nuestro video, podremos analizar cuáles son las etiquetas que están funcionando, ya que delante de ellas te aparecerá un número, el cual nos indica en qué lugar aparece nuestro video para esta búsqueda. Es normal que no logremos posicionarnos para todas las etiquetas que elegimos, pero más adelante te enseñaré cómo sustituirlas por otras que sí pueden funcionar. Así que si no te lo quieres perder, ¿qué estás esperando para suscribirte a este canal? Además es gratis, solo recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Si quieres promocionar tu canal, deja un comentario con una breve descripción y el link de tu mejor video para que la gente que le interese pueda conocerte. Si este video te gustó, nos ayudarías bastante con un like y compartiendo con quien lo pueda necesitar. ¡Hasta la próxima!